Los precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana y del PRM siguen intensificando su campaña incesante por demás, en este caso por la candidatura de las organizaciones. Oscar Guedes nos cuenta qué ocurrió este fin de semana con ellos. El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, cerró la semana recibiendo el respaldo público de quien fue su más cercano competidor en la tendencia del danilismo, Francisco Domínguez Brito, quien ofreció todo su apoyo la noche de este domingo en un acto con miembros del Comité Central del PLD. La sociedad dominicana demanda de un gerente pragmático, enfocado en resultados. Nosotros representamos juntos, juntos, la garantía de no parar. Antes, el sábado, Castillo hizo un recorrido por varios sectores del Distrito Nacional, donde prometió que si llega a la presidencia, enfrentará el problema de la delincuencia. Su principal rival en el Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Leonel Fernández, visitó la línea noroeste. Allí hizo una parada en el vertedero de Las Terrenas, en Samaná. Y el domingo juramentó los equipos de movilización y defensa del voto, que trabajarán en los centros de votación el día 6 de octubre. Juran ustedes por Dios, por la patria y por su honor, formar parte de la fuerza del pueblo. Acto que luego replicó en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. En nuestros candidatos, el próximo 6 de octubre, y nos vienen en los centros de la patria, con la fuerza del pueblo, en el pueblo. En el Partido Revolucionario Moderno tampoco pierden el tiempo, y el expresidente Hipólito Mejía encabezó un encuentro con dirigentes del Distrito Nacional. Acto en el que aseguró que se propone conformar una gran coalición de oposición, compuesta por partidos, organizaciones sociales y personalidades. De su lado, Luis Abinader visitó este domingo la provincia de San Juan, donde se reunió con el empresario Frank Ramírez y personalidades locales. Luego que el sábado visitó el municipio de Esperanza de la provincia Valverde, donde prometió que si llega a la presidencia, destinará cuantos recursos sean necesarios para potenciar la producción de bananos y arroz en las provincias de la línea noroeste. Pero al mismo tiempo, vamos a controlar el desorden migratorio que hay en la República Dominicana. Abinader, sin embargo, vio frustrado su intento de visitar la provincia de Elías Piña, debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre esa zona durante el fin de semana. Oscar Guedes, CDN